¿Qué es el segundo día de entrenamiento? Pensando en el primer partido de la Superliga, ahora después de esta segunda vuelta. Y bueno, realmente poniéndole muchas ganas y sobre todo mucho trabajo para mejorar, que es lo que realmente le vendría bien al equipo. ¿Cómo tomaron la llegada de Damonte? Me imagino contentos, envió un anímico para cargar las pilas en este 2020. Sí, y realmente bien por todos los puntos que se han tocado ahora en estos días. Realmente muy ha llegado al equipo, al grupo, así que bueno, esperemos que sea un buen arranque, que sea sobre todo, ayude muchísimo no solamente en lo deportivo, sino en todo lo demás que concierne al fútbol y al equipo. Y bueno, esperemos que realmente nos ayude a mejorar, a que el equipo consiga buenos resultados, que es lo que necesitamos. Específicamente te tocó trabajar con Pablo Campodónico, arquero que hasta hace poquito estuvo en actividad. ¿Cómo están viviendo esa convivencia? No, muy bien. La verdad que trabaja muy bien. También ha dejado el fútbol hace poquito y realmente está muy, muy todavía, está palpable todo lo que se siente y lo que se vive dentro de esa posición. Y bueno, nos va a ayudar a todos, al Flaco, a mí, a Rafa, a Seba, ahora que se agregó. Yo creo que realmente muchísimo para aportar tiene y bueno, se nota que tiene muchísimas ganas, igual que nosotros. La última, más allá de la experiencia tuya y del Flaco, ¿cómo los ves? Recién los nombrabas, tanto a Rafa Ferrario como a Seba Mesa en este comienzo de la pretemporada. Muy bien, arquero muy jóvenes, pero con mucha proyección que tienen bastante por jugar realmente en esta profesión, en este puesto que realmente siempre es complejo y tienen todas las capacidades para estar en este lugar. Y bueno, esperemos que también tengan una proyección y un trabajo importante para su crecimiento. Bien, Andoni. Gracias y éxitos. Listo.